Muy buenas a todos aquí comentando aquí comentando Danielito77 Blog Gamer y haré un gameplay y demostración de mi lugar donde juego primero aquí tenemos mi cartel de Minecraft muchos envidiosos creerán que es una hoja aquí tenemos mi Playstation y mi GTA V también mi teclado muchos envidiosos otra vez dirán que es un pedazo de papel y quien lee fuera aquí mi mouse de lo mejor y todo lo demás y mis headsets que tendré ahí like y comente